Todo puede cambiar, todo puede cambiar en un instante, por lo tanto es siempre útil, oportuno y correcto, no aplazar absolutamente nada. El único tiempo que existe es el presente, y el momento y lugar exacto para vivir y manifestarse en plenitud es aquí y ahora. Disfruta cada momento presente de la vida, haz el bien a todos, manifiesta amor a todos y no dejes nada para después, porque quizás no exista después, o quizás exista, pero las prioridades y necesidades cambien y la oportunidad desaparezca para siempre. No malgastes tiempo o energía en asuntos del ego, en asuntos sin importancia, con la gente que te importa. Aquellos a quienes realmente le importas, jamás te harán perder el tiempo. Por lo tanto, es uno mismo quien debe trascender su propio ego y no permitirse malgastar la energía y el tiempo de vida que nos ha prestado Dios, en asuntos pasajeros, irrelevantes y vacíos de contenido elevado, divino o basado en el amor. Entre tener razón y ser feliz es más útil, correcto, divino y oportuno ser feliz. Pues la razón es atributo del ego y la verdadera felicidad del corazón, en donde nace la verdadera conciencia, misericordia, verdad, pureza y el verdadero amor. Si bien la vida es eterna, ninguno de nosotros permanecerá eternamente en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra, en este plano de existencia. Por lo tanto, en este instante, en tu actual presente, ¿estás siendo la mejor persona que puedes ser? La respuesta te revelará la dirección de tus próximos pasos a dar, siempre y cuando la respondas con humildad, honestidad, franqueza, conciencia divina y mansedumbre de corazón. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.